Internacional Argentina. Obispo argentino expresa su dolor ante el brutal asesinato de un adolescente. El obispo de Avellaneda, Lanús, Argentina, Monseñor Marcelo Marni, expresó su dolor ante el asesinato de un adolescente de 14 años. Nos conmovió la noticia de la muerte de Dante Ezequiel Canteros Barrientos, de apenas 14 años de edad, tras haber sido brutalmente asesinado en nuestro querido barrio de Villa Tranquila, en Doxud, del partido de Avellaneda. De acuerdo al portal argentino Infobae, el adolescente habría quedado en medio de una pelea entre dos vecinas y recibió un disparo en la cabeza. Se presume que el autor del crimen fue el novio de una de las mujeres que había salido de la cárcel pocos días antes y es buscado por la policía. Con nuestra oración y cercanía acompañamos ante todo a su madre María, a su familia, a sus amigos del barrio y a sus compañeros del club social y deportivo Levalle y de las inferiores de Futsal Racing. En fin, a todos sus seres queridos, añadió Monseñor Marni. Como ciudadanos y como creyentes en el Evangelio, anuncio de vida en abundancia, no quisiéramos pasar indiferentes. El clamor de justicia, de respeto y cuidado de la vida se convierta en compromiso con una sociedad libre de violencia y una tierra más fraterna y en paz, concluyó.